Querer 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 Zapato 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 Queso 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 Siguiente 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Camisa Rey 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 Guiparra 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 Ellos Ellos Ensalada 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 Querer 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 Camisa Rey Rey Guitarra Ellos Ellos Ensalada Ensalada Gastar 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 Botella 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 Pedir 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Lucha. Clase. 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 Palabra. 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 Vela. 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 Granja. 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 Bolsillo. 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 Gastar. Gastar. Botella. Botella. Pedir. 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 Me gusta. Me gusta. Lucha. Lucha. Clase. 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 Palabra. Palabra. Vela. Vela. Granja. Granja. Bolsillo. Bolsillo. Acuñar. 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 Enseñar. 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 Mercado. 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 Mercado Mercado Prima 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 Después 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 Familia 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 A A A A A Mantener 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 Historia 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 Patada 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 Acuñar Acuñar Enseñar 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 Mercado 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 Prima 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 Después Después FAMILIA FAMILIA A A MANTENER MANTENER HISTORIA HISTORIA PATADA PATADA NOCHE 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 ANILLO 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 ENFERMO 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 PASAR 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 DIRIGIR 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 DETRÁS 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 Cuidado 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 Tenedor 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 Juguete 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 Noche Anillo Anillo Enfermo Enfermo Pasar Pasar Dirigir Dirigir Paga Paga Detrás Detrás Cuidado 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 Tenedor Tenedor Juguete 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 Aire 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 Oscuro 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 Nadar 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 Pera 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 VACIO Vacio Vacío Vacío Jugo 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 sucio cabeza 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 preguntarse 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 Niño 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 Aire Aire Oscuro Oscuro Nadar Nadar Pera Pera Vacio Vacío Jugo Jugo Sucio Sucio Cabeza Cabeza Preguntarse Preguntarse Niño 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 Espere 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 Plata 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 Par 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 Tonto 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 Paseo 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 Huevo 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Cesta 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 Derecho 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 Hermana 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 Espere Espere Plata 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 PASEO HUEVO UNA VEZ CESTA DERECHO HERMANA TENIS 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 PILOTO 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 ROSADO 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 fruta 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 hasta 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 sediento 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 diente 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 ejercicio 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 enojado 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 Con. Con. Tenis. Tenis. Piloto. Piloto. Rosado. Rosado. Fruta. Fruta. Hasta. Hasta. Sediento. Sediento. Diente. Diente. Ejercicio. Ejercicio. Enojado. Enojado. Con. Con. Computadora. 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 Poner. 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 Abuela. 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 Línea. 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 Despertar. 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 Temporada. temporada 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 toque 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 pie 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 mojado 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 corazón 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 computadora computadora poner 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 abuela abuela linea linea despertar 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 temporada 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 toque 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 pie 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 mojado corazón imagen 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 crecer 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 joven 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 introducir 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 salir 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 televisión 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 Malo 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 Enfermos 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 Tablero 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 Caja 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 Imagen Imagen Crecer 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 Joven 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 Introducir Introducir Salir 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 Televisión Televisión Malo Malo Que Enferro Koven Ain Lo 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 rodar que 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 este 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 esconder 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 capitán 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 jumban jumban sopa 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 manzana 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 ocupado 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 ayuda 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 rodar rodar que que este este esconder esconder capitán capitán humpan humpan sopa manzana 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 ocupado ayuda 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 video 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 caminar 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 detener Detener Estrella 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 Donde 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 Huelga 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 Madera 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 Comida 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 Llamada 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 Vídeo Vídeo Caminar 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 Detener Detener Estrella 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 Madera. Comida. Comida. Yo. Yo. Llamada. Llamada. Tierra. 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 Hace. 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 Hanyo. 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 Diario 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 Apagado 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 Izquierda 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 Pocos 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 Cena 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 Leche 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 Tierra Tierra Hace 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 Año Año Vaca Vaca Diario 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 Apagado 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 Izquierda Izquierda Tierra Cora Pocos. Cena. Cena. Leche. Leche. Genial. 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 Caballo. 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 Dentro. 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 Oír. 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 Fútbol. 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 Silla. 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 Cambiar. 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 Deletrear. 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 Cohete. 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 Cohete Teléfono 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 Genial Genial Caballo Caballo Dentro Dentro Oír Oír Fútbol Fútbol Silla Silla Cambiar Cambiar Deletrear Deletrear Cohete Cohete Teléfono Teléfono Perdón 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 cumpleaños 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 saber 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 juntos 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 contar 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 incorrecto 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 gracias hermoso ver 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 banco 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 perdón perdón cumpleaños cumpleaños saber saber ver juntos juntos contar contar incorrecto incorrecto gracias gracias hermoso hermoso ver 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 banco banco list 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 hermoso amable 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 cuello esperanza 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 flor 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 ciervo 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 tomar 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 ligero 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 asiento 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 beber 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 lista lista amable 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 cuello 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 esperanza esperanza flor flor cero 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 asiento asiento subterráneo 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 Escucha, 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 leer, 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 mitad, agujero, 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 agujero. Agujero, bañera, 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 bañera. Deporte Azul 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 Encontrar 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 Danza 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 Subterráneo Subterráneo Escucha Escucha Leer 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 Mitad Mitad Agujero Agujero Bañera Bañera Deporte Deporte Azul Encontrar Encontrar Danza Danza Risa 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 También 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 Guante 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 Fin 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 Pelo 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 Lápiz 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 Naranja 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 Guerra 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 Problem Problema 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 Risa Es una Risa Risa Pelo. Pelo. Lápiz. Lápiz. Naranja. Naranja. Desayuno. 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 Guerra. Guerra. Problema. Problema. Empujar. 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 Espejo. 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 Policía. 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 Comer. 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 puerta 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 por qué por qué por qué por qué fácil 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 cama 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 arriba 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 hoy 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 empujar 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 espejo 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 policía 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 comer 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 puerta puerta y 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 patata negro 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 ruidoso 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 ASI QUE ASI QUE ASI QUE ASI QUE IMPORTAR 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 TECHO 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 ROSA 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 LIBRO 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 POYO 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 MISMO MISMO PATATA 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 NEGRO NEGRO RUIDOSO 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 TECHO 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 RODILLA 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 GOLPE 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 amigo ven ven iglesia iglesia trozo 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 brillante 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 paz 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 rodilla 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 golpe golpe juego juego amigo amigo ven 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 iglesia iglesia trozo 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 gente 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 brillante 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 paz 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 ejemplo 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 cual 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 ser 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 fran fran s fran DEBE PASO 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 OREJA 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 RIO 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 CUTCHILLO RESIDUOS 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 Ejemplo Ejemplo ¿Cuál? ¿Cuál? Ser Ser Hamburguesa Hamburguesa Debe Debe Paso Paso Oreja Oreja Río Río Cuchillo Cuchillo Residuos Residuos Lugar 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 Cruzar 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 Nube 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 Haki 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 Cocinar 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 Invierno 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 Estudiar 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 Aprender 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 Página 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 Quién 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 Cruz 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 Nube Nube Aquí 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 Cocinar 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 Invierno Invierno Estudiar 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 Aprender Aprender Página 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 Cuént Tinta 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 Recoger 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 Atrás 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 Manguera 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 Medio 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 Sensación 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 Canta 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 Semana Semana Grabar 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 Excelente 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 Tinta Tinta Recoger Recoger Atrás Atrás Manguera Manguera Medio Sensación Sensación Canta Canta Semana Semana Grabar Grabar Excelente Excelente Arena 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 Mediante 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 Lluvia 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 Pájaro 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 Álbum. Álbum. Boleto. 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 Reloj. 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 Regreso. 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 Uva. 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 Volverse. 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 Arena. Arena. Mediante. Mediante. Lluvia. Lluvia. Pájaro. 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 Álbum. Álbum. Boleto. 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 Reloj. 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 Regreso. Regreso. Uva. Uva. Volverse. Volverse. Volverse Jalar 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 Capa 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 Debera 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 Ropa 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 Difícil 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 Soplo 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 Práctica 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 Ventana 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 Jager 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 Hayer Hayer Halfiler 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 Jalar Jalar Capa Capa Debera Debera Ropa Ropa Difícil Difícil Soplo Soplo Práctica Práctica Ventana Ventana Hayer 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 Halfiler Halfiler Fecha 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 Ocurrir 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 ese muñeca muñeca afuera suerte 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 camino 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 calle 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 borrador 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 estufa 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 fecha fecha ocorre 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 s s muñeca muñeca afuera 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 suerte 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 camino 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 calle 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 borrador 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 estufa 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 entrenar 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 campana 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 Debajo 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 Supermercado 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 Diccionario 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 Olvidar 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 Marcar 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 Blanco Utilizar 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 Usar Utilizar Fresco. Templo. 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 Entrenar. Entrenar. Campana. Campana. Debajo. Debajo. Supermercado. Supermercado. Diccionario. Diccionario. Olvidar. Olvidar. Marcar. Marcar. Utilizar. Utilizar. Fresco. Fresco. Templo. 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 Tal vez. Dos veces. Dos veces. Pregunta. 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 suficiente 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 partido 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 como 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 perder 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 padre 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 unirse 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 arco arco iris arco iris arco iris compañera compañera de clases 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 dos veces dos veces Pregunta Pregunta Suficiente Suficiente Partido Partido ¿Cómo? ¿Cómo? Perder Perder Padre Padre Unirse Unirse Arcoiris Arcoiris Compañera de clases Compañera de clases Solo 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 Abierto 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 Como 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 Oportunidad 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 Palillo 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 Estrecho 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 Rojo 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 SIEMPRE MES MES ENTENDER 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 SOLO ABIERTO ABIERTO COMO COMO OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD PALILLO PALILLO ESTRECHO ESTRECHO ROJO ROJO SIEMPRE 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 MES 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 PRONTO 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 HACER 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 VIOLIN 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 FRESA FRESA ALGUNOS 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 CENTRAR 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 SORPRESA 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 calentar 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 pesado 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 pronto pronto hacer hacer violín violín fresa fresa algunos algunos captura captura centrar centrar sorpresa sorpresa calentar calentar pesado 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 dejar 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 fuego 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 restaurante 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 por 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 suelo 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 bueno 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 diapositiva 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 alto 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 pequeño 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 dejar dejar fuego fuego restaurante restaurante por por tranquilo tranquilo suelo suelo bueno bueno diapositiva diapositiva alto alto pequeño 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 hola 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 nuevo 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 movimiento 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 corres 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 Correr. Blanco. 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 Prueba. 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 Portón. 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 Matar. 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 Frío. 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 Oler. 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 Ola. Nuevo. Nuevo. Movimiento. Movimiento. Correr. 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 Blanco. Blanco. Prueba. Prueba. Portón. 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 Matar. Matar. Frío. Frío Oler Oler Completo 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 Otro 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Reina 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 Decir 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 Tipo Llevar 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 Fumar 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 Montaña. Mucho. 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 Completo. Completo. Otro. Otro. Encargarse de. Encargarse de. Reina. Reina. Decir. Decir. Tipo. Tipo. Llevar. Llevar. Fumar. Fumar. Montaña. Montaña. Mucho. Mucho. Tubo. 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 Ciudad. 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 Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Cuerpo. 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 Jardín. 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 Vacaciones. 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 Llave. 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 Listo. 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 Caramelo. 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 Sala. 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 Tuvo. Tuvo. Ciudad. Ciudad. Por supuesto. Por supuesto. Cuerpo. 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 Jardín. Jardín. Vacaciones. Vacaciones. Llave. Llave. Listo. 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 Caramelo. Caramelo. Sala. Sala. Excusa. 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 camión nombre 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 amor 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 de 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 vender 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 café 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 jabón 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 labio 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 labios companions Dumas Nombre Amor Amor De De Vender Vender Café Café Jabón Jabón Cada Cada Labio Labio Cerrar 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 Extraño Mar 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 Corto 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 Carne 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 Hablar 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 Cepillo 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 Alrededor 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 Bajo 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 Que 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 Cerrar 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 Extraño 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 Mar 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 Corto Corto Carne 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 Hablar 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 Cepillo 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 GRANDE COLEGIO COLEGIO Cien 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 Punto 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 Dinero 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 DÉBILES 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 Junto a 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 Selva. Terminado. 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 Grande. Grande. Colegio. Colegio. Cien. Cien. Punto. Punto. Dinero. Dinero. Débiles. Débiles. Junto a. Junto a. Lejos. Lejos. Selva. Selva. Terminado. Terminado. Vestido. 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 Feliz. 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 Equipo. Equipo. equipo equipo escribir 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 mano 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 cuando 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 dirección 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 Lavar, tambor, 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 para, para, para. Para, vestido, vestido, feliz, feliz, equipo, equipo. Escribir, escribir. Mano, mano. Cuando, cuando. Dirección. Dirección. Lavar. Lavar. Tambor. Tambor. Para. Para. Enviar. 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 ay te 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 Trabajo. 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 Mayo. 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 Banda. 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 León. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Vegetal. 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 Cocina. 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 Enviar. Enviar. Ahí. Ahí. Te. Te. Trabajo. Trabajo. Mayo. 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 Banda. Banda. León. León. Esta noche. Esta noche. Vegetal. Vegetal. Cocina. Cocina. Hielo. 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 Tamaño. 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 Amplio. 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 Vivir. 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 Oso. 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 O. o o o hijo 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 fuerte 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 ella 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 la carretera la carretera la carretera la carretera hielo Hielo, tamaño, tamaño, amplio, amplio, vivir, vivir, oso, 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 o, o, hijo, hijo, fuerte, fuerte, ella, ella, la carretera, la carretera, la, 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 la película, lento, 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 bien, 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 cerdo, 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 nota, 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 mujer, 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 cuenco, 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 profundo, 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 adiós, 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 Adiós. La La Película Película Lento Lento Bien Bien Cerdo Cerdo Nota Nota Mujer Mujer Cuenco Cuenco Profundo Profundo Adiós Adiós Azúcar 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 Plato 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 Sonar 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Cinta, 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 cinta. Mil, 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 mil. Pequeña, pequeña. Seguro, seguro, seguro. Mantequilla, mantequilla. Mantequilla. Azúcar. Azúcar. Plato. Plato. Sonar. Sonar. Lo siento. Lo siento. Dulce. Dulce. Cinta. 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 Mil. Mil. Pequeña. Pequeña. Seguro. Seguro. Mantequilla. Mantequilla. Tener. 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 Dom Enfermera 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 Almuerzo 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 Tulipán 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 Estúpido 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 Helm 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 Tarde 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 Tener 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 Dom Dom Enfermera 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 Bienvenido 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 Autobus 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 Pobre 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 Sueño 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 Tened Brazo 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 servicio mesa bienvenido bienvenido porque porque autobús pobre pobre sueño cortina cortina brazo aeropuerto aeropuerto servicio servicio mesa mesa solamente 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 algo 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 grupo 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 falda 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 bicicleta 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 Pino. Ducha. 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 Tú. 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 Pared. 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 Dar. 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 Solamente. Solamente. Alguna. Alguna. Grupo. Grupo. Falda. Falda. Bicicleta. Bicicleta. Pino. Pino. Ducha. Ducha. Tú. Tú. Pared. Pared. Dar. Dar. A través de. A través de. A través de. A través de. Seguir. 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 Oficina. 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 Casa. 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 Construir. 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 I. 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 Regla. 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 Mira. 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 Círculo. 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 Agradable. 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 A través de. A través de. Seguir. Seguir. Oficina. Oficina. Casa. 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 Construir. Construir. I. I. Regla. Regla. Mira. Mira. Círculo. Círculo. Agradable. Agradable. Cuadrado. 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 Llorar. 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 Mañana. 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 Cazar 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 Cubrir 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 Ahora 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 Bonita 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 Camsado 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 Bolígrafo 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 Quemar Quemar Cuadrado Cuadrado Llorar Llorar Mañana Mañana Casar Casar Cubrir Cubrir Ahora Ahora Bonita Bonita Cansado Cansado Bolígrafo Bolígrafo Quemar Quemar Arroz 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 Paraguas 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 No 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 Impresión 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 Conjunto 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 Esquina 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 Tratar Marrón 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 Conducir 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 Crema 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 Arroz Arroz Paraguas Paraguas No No Impresión 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 Conjunto 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 Esquina 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 Tratar Tratar Marrón 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 Conducir 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 Crema Crema Alegre 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 Multa. Vaso. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Gritar. 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 Comprar. 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 Norte. 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 Pez. 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 Carta. 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 Alegre. Multa. Multa. Vaso. Vaso. A menudo. A menudo. Gritar. Gritar. Comprar. Comprar. Norte. Norte. Pez. Pez. Carta. Carta. Sello. 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 Todos. 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 Prisa. Prisa. Prisa Prisa Temeroso 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 Años 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 Hermano 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 Dormir 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 Tomate 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 Sur 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 Verano 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 Mundo 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 Todos Todos Prisa 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 Temeroso 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 Años Años Hermano 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 Dormir 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 Tomate Tomate Sur 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 Verano 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 Mundo Mundo Entre Entre Entre, 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 número, 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 triste. Triste, triste, triste. Millón, 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 millón. Descanso, descanso, descanso. Descanso, gordo, gordo, gordo. Perro, perro, perro. Perro, nariz, nariz, nariz. Tío, 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 tío. Amarillo, 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 amarillo. Entre, 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 número. Número, 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 triste. Triste, triste. Millón, millón. Descanso, descanso. Descanso, gordo. Gordo, gordo. Perro, perro. Nariz, nariz, nariz. Tío, tío. Tío. Amarillo, amarillo. Hombro, hombro. Hombro, hombro. Hombro, hombro. Cielo, cielo. Firmar. 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 piscina hen 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 excitar 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 ala 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 Excitar. Excitar. Ala. Ala. Minuto. Minuto. Otra vez. Otra vez. Botón. Botón. Sonreír. 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 Nosotros. 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 Barato. 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 Jugar. 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 Placer. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Planta. 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 Piedra. Piedra. Muerto. Muerto. Piedra. Piedra. Piedra Piedra País 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 Sonreír Sonreír Nosotros Nosotros Barato Barato Jugar Placer Placer Antes de Antes de Planta Planta Muerto Muerto Piedra 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 País 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 Espectáculo 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 Calendario 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 Duplo 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 Señor Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Caliente Otoño Correo Correo Cosa 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 Gusto Gusto Espectáculo Calendario Calendario Dubbo Dubbo Señor Señor Lápiz de color Lápiz de color Caliente Caliente Otoño Otoño Correo Correo Cosa Cosa Gusto Gusto Tormenta 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 Isla 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 Muchos 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 Peligroso 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 Último 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 Suave 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 Ambriento 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 Forma 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 Lago 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 Eso 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 Tormenta Tormenta Isla Isla Mucho 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 Peligroso 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 Lago 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 Eso 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 Desde 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 Te Cortar 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 sal lado 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 petróleo 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 disfrutar 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 muy 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 terminar 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 parte superior parte superior parte superior parte superior Seco. 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 Desde. Desde. Cortar. Cortar. Sal. Sal. Lado. Lado. Petróleo. Petróleo. Disfrutar. Disfrutar. Muy. Muy. Terminar. 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 Parte superior. Parte superior. Seco. Seco. Oveja. 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 Curso. 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 Obtener. Recuerda. 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 Cuchara. 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 Sostener. 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 Delfín. 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 Cambio. 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 Puede. 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 Cara. 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 Oveja. 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 Curso. Curso. Obtener. 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 Recuerda. Recuerda. Cuchara. Cuchara. Sostener. 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 Delfín. Delfín. Cambio. Cambio. Puede. Puede. Cara. Cara. Rico. 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 Arbol. Arbol. árbol 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 caso 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 cerca 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 suéter 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 largo 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 clima 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 grueso grueso palo 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 vapor 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 rico rico arbol arbol caso caso cerca suéter suéter largo largo clima clima grueso grueso palo palo vapor vapor el correcto 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 HACTO 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 EMPEZAR 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 CERO 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 HOJA 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 pensar gerir gerir bolso 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 pierna 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 correcto correcto acto empezar empezar cero hoja hoja viento viento pensar 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 gerir 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 bolso bolso pierna pierna apartamento 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 escalera 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 Dibujar 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 Hora 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 Agua 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 Tigre 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 Entra 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 Todavía Limpiar Limpiar Apartamento Escalera Escalera Dibujar Dibujar Hora Hora Agua Tigre Tigre Entre Entre En punto En punto Todavía Todavía Limpiar Limpiar Repetir 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 Necesitar 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 Subida Música 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 Corbata 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 Saltar 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 Sí 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 Mañana 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 Lección 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 Permanecer 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 Repetir Repetir Necesitar 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 Subida Subida Música 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 Cienta rice Mañana Lección Lección Permanecer Permanecer Papel 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 Bebe 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 Responder 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 Morir 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 Redondo 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 Boca 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 Colina 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 Excursionismo 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 HECHO 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 DIOS 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 PAPEL PAPEL BEBE BEBE RESPONDER RESPONDER MORIR MORIR REDONDO REDONDO BOCA BOCA COLINA 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 EXCURSIONISMO EXCURSIONISMO HECHO 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 DIOS 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 ABBAJO 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 MODEL MODEL MODELO 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 TEMPRANO 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 Traer. Antiguo. 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 Gris. 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 Sentar. 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 Odio. 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 Pero. 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 Primavera. 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 Primavera, abajo, abajo, modelo, modelo, temprano, temprano. Traer, antiguo, gris, sentar, sentar. Odio, odio, pero, pero. Primavera, primavera. Llegar, llegar, llegar. Dólar, 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 dólar. Madre. 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 Vestir. 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 Póster. Póster. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Comienzo. 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 Tiza 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 Gratis 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 Giro 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 Llegar Llegar Dólar Dólar Madre Madre Vestir Vestir Póster 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 Tiza 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 Gratis 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 Giro Giro Gratis Melón 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 hombre oeste 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 Lâmfar Lâmfar Delgado 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 Ir 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 Frente 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 Día 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 Nieve 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 Acampar 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 Melón Melón Hombre 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 Oeste Oeste Lánzar 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 Delgado 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 Ir Ir Tres Frente Frente Mientras Tres 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 Acampar. Tía. 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 Nunca. 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 Espacio. 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 Metro. 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 Sí. 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo biblioteca 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 viaje 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 hija 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 campo 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 tía tía nunca 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 espacio espacio metro 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 tía 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 a lo largo a lo largo a lo largo Viaje. Hija. Hija. Campo. Campo. Volar. 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 Famoso. 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 Mentira. 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 Luna. 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 Tienda. 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 Reunirse. 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 Oro. 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 Esta. Esta Esta Ojo 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 Verde 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 Volar Volar Famoso Famoso Mentira Mentira Luna Luna Tienda Tienda Reunirse Reunirse Oro Oro Ojo 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 Verde 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 Justa 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 Noticias 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 Llenar 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 niña estudiante 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 pueblo 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 guay 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 almacenar 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 oscilación 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 será será justa justa noticias noticias llenar llenar niña niña estudiante 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 y cuando se asustan los 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 pueblo guay guay almacenar almacenar oscilación oscilación